... Muy buenas noches, desde el Centro Cultural Villa de Nerja estamos en directo en esta retransmisión desde Nerja Televisión para toda Nerja, Maro, Frigiliana. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, y todas las partes del mundo donde nos vea, el mundo mundial, porque estamos en el aire, estamos en el aire, entonces podemos llegar a muchos sitios a través de satélite, tenemos audiencia, vamos esto como Festival de Eurovisión, llegamos hasta Nueva Zelanda por lo menos. Y hoy, el tercer día de Casnaval, pues estamos aquí desde el Centro Cultural, como decíamos, vuestro amigo Paco Aro, que hoy no tenemos nadie perfecto ni tampoco mucho premio. Así que a todos los niños que nos ven y que siempre nos llaman, y a toda la gente que nos llama para muchos premios, hoy tenemos carnaval. Y bueno, antes de nada, pues tenemos a dos amigos carnavaleros de pros, que además, me sé grato de que son amigos míos, de hace muchísimos años, hemos vivido muchísimos carnavales, y este año estamos los tres en paro. No estamos en paro, Paco. Paco Redamelo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y sin ayuda familiar, estamos en paro. ¿Tú también te amparo? Yo estoy en paro por culpa de este. Aquí vamos a ver, yo vengo de Cardenalicio, me estáis viendo, queridos hermanos, de la bendición Uyurbi Uyurbi, y ya vamos a estar toda la noche, espléndida noche, que esperemos que acontezca algo importante. La organización me iba a traer un papel donde me iban a decir los que, que, Mario Loli, a ver si te llegas por allí y que te den un papelito donde vienen los, 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 los asientos que tienen los concejales puestos allí todos. No, lo que más hace falta es el papel donde vienen todos los que van a actuar, porque si no estamos como perdidos. Bueno, Paco, otro carnaval más, 2001, desde el año, si no recuerdo mal, 84, que comenzó los carnavales en el Cine Ariguel, bueno, comenzó en el 83, pero hubo poca participación, pero en el 84, fue cuando ustedes salisteis de Punky, o de Punky, de Punky, de Punky, que fue, digamos, los carnavales de la nueva era. Allí, pues nos encontramos en el Cine Ariguel y demás, que volvimos a hacer carnavaleros, porque yo creo que todos, por lo menos cuando estaban prohibidos, siempre nos hemos vestido, aunque sea la clandestinidad. Éramos chiquillos, me acuerdo, de tener fotos ahí de clandestinos, pero bueno, también nos lo pasábamos bastante bien. Vamos a hacer aquí alguna persona que pasa que darle la bendición, porque es lógico para que bendiga. Nosotros de Monaguillo, pues digo, 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 porque es que es de Monaguillo, pero no que... Que parecen una pareja de hechos, ¿no? Eso que... Escucha, que tengo un micrófono, ¿no me hubiera olvidado tirar a dios? Que eso se avisa, ¿para qué? ¿A quién le ven desde el micro? Hombre, vienen políticos. Ah, está viendo el mar, me lo dice. Que nos lo tenía que haber dicho, que tú y yo ahí de Cárdenas, y hubiéramos venido de Monaguillo, porque parecemos una pareja de hechos, de... Que venimos de... Bueno, vamos a cagar los dos. Os voy a cagar, Jesús, tú también eres un carnavalero y hoy este año estás diciendo, tengo, como tu hermano que está ahí, José María, buena noche, José María, vente para acá, saluda aquí al público, aunque tenga barba, no importa. Ven para acá, ven acá, si tú te lo amiguitas, hombre, pues déjalo ahí, se ponga mientras que empiece el espectáculo. Que te va, gracias, eh... Pero tú también tienes la cosilla de que no sale este año, ¿no? Yo tengo un nudo aquí en el estómago, no te lo puedo imaginar, vamos. Nudo. Digo, en el estómago, en el estómago. No, no, de verdad, estoy... Tengo morriña, ¿no? Tengo... Llevo dos días con ansiedad, como dice aquí. Y estoy esperando al día de mañana para quitarme el gusanillo en que sea en la calle. Hombre. En que sea en la calle. Esperemos que el tiempo, porque yo he visto en tele ayer y mañana va a llover. A mí me da igual, que llueva. A mí no me asusta. Es igual. Yo compro todo el año, yo voy a mojarme la moto. Mi mujer me quitó el coche cuando lo compré y me tengo que mojar a la fuerza, porque yo tengo la motilla. Bueno, ¿qué es para ti el carnavazo, María? ¿Para mí? Bueno, es una forma de expresarme, ¿no? Yo soy una persona muy abierta, con todo el mundo, de verdad, de chiquitillo, ¿no? Y es una cosa que yo lo vivo. Yo lo vivo. A mí me da igual. Yo lo que tú estabas hablando y te estabas escuchando desde cuando el año 84... Cuando el año 84 yo era un mocoso. Bueno, un mocoso... ¿Qué te parece a ti el carnaván? Me lo estoy contando, hombre. Mira, era un mocoso muy chiquitillo, pero es lo que tú estás diciendo. Nos juntábamos cuando antiguamente se hacían lo que eran las... Se juntaban en la... Una especie de guateque que se hacían, las cetecillas de disfraces, exactamente. Y yo me acuerdo que nos juntábamos la pandilla nuestra, íbamos por todas las calles, o hacíamos una boda, íbamos todos con la boda, uno de novio, otro de... O un entierro, o mil cosas como esas. Hasta que se empezó a hacer las cabalgatas y ese tipo de cosas. O vamos, desde que tú estabas hablando, es... Me acuerdo de mí, me he hincho de río. Que se han hecho cada diablura que no vea, ¿eh? Pues Paco, ¿qué recuerdo tiene de aquel cine y no mal y de aquellos punky? Pues lo primero y principal que era más joven. Me hizo empezando por ahí, tú también, majo. Y bueno, muy bien. Es que, como te dije en la otra noche, perfecto, siempre. Siempre, con muy buena gente que han estado en los grupos, de todos los años que lo he hecho, no han sido los mismos, siempre ha habido. Y a todos, desde aquí, quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que han pasado en el carnaval. A todos, sin excepción de ninguno. Porque lo he pasado muy bien con todos, con las discusiones, con lo del norma, es el norma dentro de las cosas. Y espero que el año que viene, con el nuevo fichaje que hice la otra noche. Ahí hizo un fichaje muy bueno. Espero que salga. A ver si somos capaces el año que viene. El año que viene voy a hacer la chirigota y el cuarteto. Sí, pero yo tengo que decir una cosa, que yo también le he fichado a él. Yo también te le he fichado a él. Yo he dicho, tú me fichas, pero yo también te he fichado. O sea que estamos fichados coetáneamente. Él va a hacer un teatrico también, y yo voy a hacer teatrico con él. Pero bueno, no va a decir más nada. Ah, pero ya no sabemos. Yo es que, José María, él me lo ha dicho muchas veces. Lo que pasa es que no podía estar presentando, pero como ahora estoy en paro, pues no podía estar presentando y no podía estar... Lo que pasa es que si el año que viene pues haré un esfuerzo y haremos de todo un poquito, ¿no? Pero también hay buenos profesionales. Es que el año que viene, como tú para presentar siempre te disfraza, el disfraz que lleve en el cuarteto te sirve para la presentación. Puedes estar presentando toda la noche y cuando llegue la hora del cuarteto tú presentas, te metes detrás de la cortina y sales con el cuarteto. O sea, que ese problema no me lo pongas porque... Casa pasa, pero si aquí estamos en la casa, Mariloli, mi amiga Mariloli, Mariloli, di buenas noches. Buenas noches, talla. Es que esta mañana estaba un poquillo malilla, pero ya estaba buena. Ya te ha tomado la pastilla, ¿no? Sí. No, que estaba mal de la garganta. Además, te notaban informativos. Pero no, es que... A mí, tú me vas a decir que yo me calle. Si yo no me callo ni te vas de agua. ¿Cierto? Bueno, Jesús. Jesúsito vive que era el más chiquitito que había allí, ¿no? El más chiquitito de edad, ¿entiendes? Él siempre hacía el Benjamín. El más chico, ¿no? El Benjamín. Ahora hay otro chico que es el chico, le decimos el chico, pero el más chico era yo hasta hace dos años. Porque tú también saliste de Panky. ¿No saliste tú de Panky? No, yo el primer año salí de Boceador, me parece. No, de Cupido. El año de los Cupidos. El año de Cupido. Y bueno, este me vio... ¿Cupido en Majareta? Sí, los Cupido en Majareta. Y este me vio a mí tocando el tambor en... En la Semana Santa y dice... Como Diego, Diego se iba, todavía no he aprendido. Diego se iba por lo que se ve o no sé qué es lo que pasa. ¿Cuándo dice el tambor? ¿Será porreando el tambor? Bueno, porreando el tambor y... Y estuvo hablando conmigo y bueno, pues probemos. Los primeros días, pues ya sabes, un toque de Semana Santa no me lo quitaba nadie. ¿Sabes que iba a salir? ¿En vez de salir, que no me iba a salir la vida de los dolores? Eso, eso. Este se ríe, pero... Este sabrá las bullas que me ha hecho a mí, Paco. Ellos los toque... ¡Jole! Pero tela. Bueno, todavía me las da, porque... Eh, Paco, ciertamente los carnavales en Nelja, al principio, fueron saliendo los coros, que teníamos dos coros exagerados. El de... El Alminares, que venían de los maestros y de... Bueno, pues de la coral Alminares. Y de la peña, también, la peña Nerjeña. Después también teníamos la peña de la Soleá, salíais vosotros. Y bueno, el parteto de Parco Ortigoza, que esos eran los clásicos, ¿no? Pero después seguíme perdiendo. Después ha salido otra chirigota, que era de Pecho Mulo. Pero ya está, no ha salido más nada. No ha salido. Y mira que en estos días la gente se calienta mucho. Si tú supieras... Bueno, todos los años pasan. Desde ahora, desde dos o tres días acá, y a dos o tres días después, la pila de gente que dice el año que viene, yo me apunto el año que viene. Pero después cuando llega septiembre o octubre, y bueno, vamos a empezar los ensayos. Hablas con uno, es que yo no tengo tiempo. Hablas con el otro, es que yo... Y siempre ponen el es que. El es que, el es que, no sale. Y los dos coros estos de la... De por lo menos... La... De la peña Nerjeña y Dalminares, de todo eso. Pues una lástima que... Es una verdadera lástima, porque lo hacían muy bien, muy bien, muy bien, muy bien los dos. Muy bien.